Dólor, incidente, represión y caos en la despedida de Diego Armando Maradona. La familia decidió que la despedida pública fuera hasta las 16 y hubo desbordes. Sí, siento que tendría que haber habido un poco más de recaudo. No sé si con más recaudo se hubiese garantizado la posibilidad de que nada suceda. Y también cuando accionó la policía de la ciudad creo que fue desmedida. Pero bueno, para mí hay una falta de coordinación de ciudad y de nación y para mí hay responsabilidad de ambos. Me quedo con eso. El 9 de julio la policía quiso cerrar las filas mientras algunas barras pasaban por el costado. Hubo enfrentamientos y represión. Yo no llego a ver cómo empieza el accionar otra vez de la policía. Sinceramente no puedo decir que estaban todos tranquilos y sucedió. O tampoco puedo llegar a decir que hubo gente que quería entrar y se enfrentó a la policía porque no lo vi. Pero sí en algún momento comenzó a accionar la policía de la ciudad en ese caso. Y ahí sí ya estaba presente. Y lo que pude ver y captar es que para mí, en mi manera de ver lo que estaba sucediendo, me pareció un poco excesivo el accionar de la policía. Y en un momento empiezan a disparar para todos lados desde las motos. Y nosotros quedamos en el centro de la situación y estábamos como muy preocupados. La policía disparaba para todos lados, nosotros nos agachábamos. Mientras tanto en Casa Rosada se descontroló la despedida. Entraron hasta el patio de las palmeras y tuvieron que evacuar el ferecho. ¡Claro! 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 Llegó sacar al presidente del lugar y Guado de Pedro protegió a Cristina Kirchner en su oficina. El oficialismo culpó al gobierno de la ciudad y hasta a la familia de Maradona. Sin embargo, también hubo pases de facturas internos. Entiendo que para muchos el sentimiento es muy fuerte y respeto ese sentir, pero creo que el gobierno equivocadamente trató de ordenarlo violando, como digo, el principio de igualdad ante la ley. Y además generando una situación de riesgo innecesaria y por esto es que corresponde la denuncia. Yo no estoy cuestionando el sentimiento, el sentimiento me parece sagrado. Creo que la respuesta del gobierno ante este sentimiento ha sido equivocada, ha sido irrespetuosa para las miles de familias que han perdido seres queridos en este periodo y han generado una situación de riesgo totalmente al peor. El presidente Alberto Fernández dijo que si no se organizaba el velorio todo hubiera sido peor e imparable. Finalmente el cuerpo de Diego Armando Maradona fue trasladado al cementerio de Bella Vista para la última despedida familiar. Además el gobierno porteño envía una alerta amarilla a los hospitales por la masiva despedida de Maradona. El Senado trata hoy las modificaciones para elegir al procurador general y diputado prevé tratar el 10 de diciembre la ley de aborto. Principales temas para estar bien informados.